Vamos a preparar este increíble arroz negro con chimirones utilizando la variedad de arroz sos especial paellas para conseguir un resultado espectacular. Vamos a ello. Vamos a picar los dientes de ajo, el pimiento verde, el rojo y la cebolla y reservamos. En un cazo calentamos el caldo de pescado con la tinta de calamar hasta que esté bien caliente. En una cacerola baja o paella freímos todos los ingredientes picados hasta que cambien de color y retiramos. En la misma cacerola añadimos los chimirones bien limpios y los doramos antes de reincorporar las verduras, el arroz sos especial paellas y el robo de verdura. Meclamos y cocinamos un pan de olor. Vertemos el caldo y cocinamos 8 minutos a fuego fuerte y otros 8 o 10 a fuego de olor. Retiramos del fuego y cubrimos con un pañil de cocina para que regose y acabe el franquismo. Y añadimos salió, olía, al gusto y un poco de limón antes de servir el caliente. Ya podemos disfrutar de ese fantástico plato de arroz de arroz con chimirones que hemos preparado con arroz sos y al paellas de la espectacular.